En base a trabajos de inteligencia, elementos de la Procuraduría de Justicia de Michoacán aseguraron en el municipio de Lázaro Cárdenas seis gasolineras que eran utilizadas por integrantes de los Caballeros Templarios para lavar dinero producto de sus actividades ilícitas. De entrada tenemos la presunción de que todo esto fue adquirido con recursos de procedencia ilícita, ¿no? Así es. Sí, miren, y de este tema seguiremos, seguiremos investigando y seguiremos asegurando. En rueda de prensa Martín Godoy Castro reconoció que algunos de estos establecimientos de hidrocarburos fueron despojados por los criminales a sus legítimos dueños, por lo que tras su recuperación les fueron devueltos. Fueron asegurados seis establecimientos de hidrocarburos relacionados con operaciones realizadas por presuntos integrantes del crimen organizado y otras han sido despojadas a sus legítimos propietarios, obteniendo de esta manera recursos económicos para seguir operando de manera ilícita. Godoy Castro no descartó que la operatividad de estas gasolineras sea parte de una red con la que el crimen organizado mantenía la estructura financiera en el Estado, por lo que destacó que continuarán las investigaciones hasta detectar todos los inmuebles utilizados por los caballeros templarios para la obtención de recursos. Con información de Sandra Saenz, Informa, Guasar TV.